Nos veremos el video del contexto, si vamos a ver el video del contexto Por favor hermanito, púchale play Obvio una vez un general espartano llamó Kratos Que junto a su ejército se dedicaban a un solo propósito La guerra Las tácticas de Kratos eran brutales pero efectivas Por lo que poco a poco comenzó a ganar fama y fortuna La única que confrontaba al espartano Era su esposa que le rogaba junto a su hija Kalayopi Que parara este camino de caos y destrucción Pero Kratos quería más y más Siguió matando y conquistando Hasta que un día se enfrentó al ejército de los bárbaros Uno de los más numerosos y sanguinarios Los barbones estos no se andaban con tonteras Y arrasaron sin piedad con los pobres espartanos Desesperado y al ver que su vida iba a terminar aquí Kratos invocó al dios de la guerra Ares Prometiéndole que si le daba el poder para derrotar a sus enemigos Sería su sirviente por toda la eternidad Moco Yo no sabía esto Ares bajó del Olimpo Se tasajió a los bárbaros Y le dio a Kratos poderes Y un par de armas con cadenas Las espadas del caos Que se fundieron en los brazos del espartano Y con las que venció al rey bárbaro A partir de aquí nuestro protagonista Se volvió más sanguinario Y en nombre de Ares mató a inocentes Saqueó a la bestia Y quemó ciudades Un día fue enviada a destruir un templo dedicado a Atena Pero aquí se fue para... ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Cuando al entrar tirando chingadasos Se dio cuenta de que entre los muertos estaba su mujer y su hija Así es Kratos había matado a su familia ¡Ja, ja, ja! Ares lo había hecho a propósito Para liberarlo de cualquier lazo familiar Y así convertirlo en el guerrero perfecto Al salir del templo Kratos juró vengarse del dios que alguna vez lo salvó Ahí se encontró con un oráculo que lo maldijo Pintando su piel con las cenizas de su familia No siendo así El fantasma de Esparta Así inicia la historia de Call of War Métela la... Mira tú Oye, está buena la historia, ¿eh? Oye, está buena, está buena ¿Has sentido? No entendí Básicamente, él ocupaba mucho poder Bajó Ares Sí, bajó Ares Le dio muchos poderes Y le fundió unas... Le fundió unas cuchillas a los brazos Después de fundirle las cuchillas a los brazos Él mató a su familia sin darse cuenta de tanta rabia que tenía dentro Y una bruja le dijo Ah, te vas a la verga, eres blanco y privilegiado Tera inicia en God of War Ascension Kratos ya no quiere ser el sirviente de Ares Pero en este mundo el vínculo con un dios No puede romperse así de fácil Unos seres conocidos como las furias Que no son ni dioses ni mortales Se dedican a capturar gente que le da la espalda A cualquier pacto Para torturarlos y encerrarlos Kratos fue víctima de estas tres mujeres Que primero lo torturaron con visiones falsas de su pasado Donde veía a Esparta y a su esposa No se preocupen Existe una cuarta furia Orcos Que traiciona a las otras tres Y ayuda a Kratos a discernir entre la verdad y la mentira Ay, esas furias se ven muy enojadas Me encantan Orcos le dice a nuestro... Ya cállate Martín Que el verdadero plan de Ares Era crear al guerrero perfecto Para declararle la guerra Al mismísimo Olimpo Y matar a Zeus A Kratos ya le valen madres Estos conflictos entre dioses Él solo quiere romper su maldición Así que se lanza a visitar A un oráculo Que le dice que tiene que matar a las furias Para ahora sí Romper su vínculo con Ares No se diga más Dice el espartano Primero se lanza a encontrar Una ley que se toma de ojitos Para romper con las ilusiones Lo malo es que las furias se enteran Y ahí lo capturan Llevándoselo a su templo Donde lo golpean Torturan Y lo dejan encadenado No No ni mergas Dice el pechudo fantasma de Esparta Que se libera de su prisión Y comienza así la guerra Contra las furias Voy a matar Aún no acabo contigo A la verga El Kratos vence a estas pinches brujas A huevo, a huevo, pinche Kratos Verga, que asco el pecho de este güey Que asco No No, güey No, güey Verga, ese güey era la verga No, Manchester Pero también me acuerdo De lo de mi tío Juan Y ya El fantasma de Esparta Quema su antiguo hogar E inicia así un viaje Para encontrar La forma de enmendar sus errores Así termina El primer juego Fin ¿Cómo que mató su esposa? Sí, o sea Él estaba maldito por la furia Y los poderes que le dieron Y por eso se volvió todo loco Campeón del Olimpo Y le encargan diferentes chambitas Prometiéndole que algún día Borrarán aquellas visiones Y pesadillas de su pasado Verga Así pasan cinco años Y el día de hoy Kratos es enviado a la ciudad Nomás me mandaron a ver a Cruz Ya que el ejército persa Está liderando un ataque masivo en la zona Y además Acaban de liberar un monstruo Ese pinche viejo loco Dice el pelón Y que se lo chinga Ganándose la habilidad De invocar el genio Ay, perro Ay, vámonos a culiar Muy bien, premios dobles Kratos derrota también al basilisco Y los dioses Oye, oye, oye Tengo que jugar eso ¿Yo quiero jugar a eso? Contentos y créditos contentos Y todos contentos Oh, pero en cuanto termina su misión Me hubiera traído una cachucha Está fuerte el sol El pelón blanco alcanza a ver Como el sol cae Como si fuera un meteoro Nuestro héroe se lanza Al templo de Helios Dios del sol Donde Atenea habla con él Y le dice que alguien o algo Raptó al dios del sol Lo que ha causado Que sus cruceres se descontrolen Y se estrellaran cerca del templo Sin la presencia de Helios El dios del sueño Morfeo Puede actuar libremente por la tierra Y los seres vivos Mortales y dioses Podrían caer en un sueño eterno Ah Dormir todo el día No tiene tan malo dormir todo el tiempo Corren Pelupillo Rivera Mamado y blanco Me dijeron por ahí Que se lo llevó El librote ese gigante Que llevamos a la primaria Su hermano fue el mismísimo titán Atlas Y es que hace miles de años Hubo una gran guerra Entre dioses y titanes Por el dominio de la tierra Los dioses ganaron Y desde entonces Lo que quedó de los titanes Fueron apresionados en el tártaro Y en otras prisiones Por el mundo Nuestro héroe Encuentra el escudo de Helios Que le permite abrir varias puertas Y repeler ataques Miren que escudote Miren Más adelante Nos volvemos a encontrar Con el mujerón de Eos Que dice que no sabe El paradero de su hermano Cuerpo griego censurado Si despierta los corceles del sol Puede rastear Ah ¿Cómo eres Fede Lobo? ¿Qué tiene de malo Ver los senos de una mujer Que está amamantando? ¿Qué tiene de malo Fede Lobo? Nada tiene Es un acto bello Acto de la vida Sí, sí, sí Ya voy a pagar Mi OnlyFans A su amo Puta mucha complicación Dice el fantasma de Esparta Que activa esto Activa al otro Y por fin logra despertar A los caballotes Que vuelan por los cielos Ah cabrón En medio del viaje Nuestro héroe se queda dormido Y sueña con su hija Calliope A la que alguna vez Le regaló una flauta Por las tardes La niña tocaba siempre La misma melodía Que misteriosamente Kratos ha escuchado Varias veces Mientras estaba buscando A Helios ¿Quién o qué Lo ha estado llamando? Es un misterio Muy misterioso No hay tiempo Para pensar en eso Porque los corceles Han llegado al inframundo Y Kratos Cae en este territorio Donde debe llamar A la embarcación de Caronte El encargado de guiar A los muertos En el inframundo Cruzando el río Akeronte Sin embargo Este viejo payaso No quiere llevarlo A ningún lado Ya que aún no le ha llegado La hora de morir La madre Lo mata ¿Quién o qué Un chepelón Dice Caronte Que usando los grandes Poderes de un dios Echa Kratos De su embarcación No Nuestro héroe Despierta en el tártaro Donde se libera Sin problemas Y donde se da cuenta De que efectivamente Alguien liberó A Atlas De su prisión ¿Quién o qué Es tan malo? Nuestro macho Hombre No se da por vencido Y obtiene un enorme guante Que perteneció Al mismísimo Zeus Y con él Regresa una vez más Con Caronte Al que ahora sí Se chinga Por el viejo gediondo Por payaso Así llega por fin al inframundo Donde nomás a llegar Se va a ir para atrás Porque a lo lejos Ve a su mismísima hija No mames Kratos corre En chinga Encontrarse Necesita ven Te regalo un micro hornito Con su hijita Pero la única que encuentra Es a la diosa Perséfone Sentada debajo del árbol Abandonado La diosa le cuenta Que su hija Calliope Está en los campos elicios El cielo pues Dejen de inventar Sería entregando sus armas Y poderes en el árbol Ella lo quiere ayudar Porque así como a él También trae mucho coraje Contra los dioses Que con engaños Y mentiras Terminaron cazándola Mis hijos me cambiaron Por terras vacas Como en un pueblo Un dios al que no quiere Hades Nuestro héroe No lo piensa ni un segundo Y entrega todos sus poderes Recuperando su humanidad Y reuniéndose una vez más Con su hija ¿Por qué te vas a ir? Estoy aquí ahora, niño Y yo ¿Qué pedo? Kratos Prieto Pero las cosas Se van a ir A la ñonga Porque Persephone Comienza a burlarse Diciendo que los humanos Son muy predecibles Aquí nos revela Que ella liberó A Atlas Para que raptara a Helios Y usar su poder Para romper el pilar Que sostiene al mundo mortal ¡Ah, qué perra Esa mentiosa! Destruyendo tanto a los humanos El reino de los dioses Y el reino de los muertos Jorendadichus Contra los olímpicos Que la obligaron a casarse Así es Los muertos Incluyendo a la Calaiopi Y a Persephone Se van a morir Nuestro héroe Se da cuenta de su error Así que sacrifica El descanso eterno Junto a su hija Y luego recupera sus poderes Tasajeando almas Por los campos elicios Pobrecitos ellos ¿Qué tenía la culpa? El fantasma de Esparta Se cuelga de una de las piernas De la diosa Que ahora trae una armadura Bien mamalona Para pelear Mientras que Atlas A lo lejos Está desmadrando El pilar principal Aquí se van a armar Los guapazos finales ¡Este huey! ¡Este huey! ¡Este huey! ¡Este huey! La diosa explota al morir Y ya más tranquilos El titán amenaza a Kratos Diciéndole que los dioses Solo lo están usando Porque la promesa De un olímpico No vale nada Nuestro héroe responde Que él cree los dioses Porque esa promesa Es lo único Que le queda ahora Atlas se despide de él Diciéndole que seguramente El destino Los volverá a reunir Nuestro pechudo pelón Lleva de regreso Al dios del sol A la superficie Causando que el sol Salga de nuevo Y Morfeo Pues se vaya En el viaje Ay pinche Morfeo Pendejo Por todo el cansancio Que se carga Pobrecito Ya se andaba muriendo Pero a último segundo Los dioses lo salvan ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Qué mamada Qué mamada Ah qué mamada Ah qué mamada Pinchis dioses Kratos tiene la camiseta Bien puesta de la empresa Al menos le han dejado Un agua o algo En fin Así termina este segundo juego Fin Gran juego Muy divertido El Gordos War El chalón del Olimpo Ah qué cabrón Ah qué cabrón Ese Gordos War Qué cabrón Al final de cuentas Terminó siendo Nomás un chalón La saga continúa En God of War Han pasado ya 10 años Desde que Kratos Anda de chalón del Olimpo Y hoy es enviado a matar A una criatura conocida Como la Hidra Que desde hace muchos meses Ha estado chingándose Embarcaciones por el mar El espartano Nalgas paradas A ver, a ver, a ver A ver, a ver Plan del Olimpo Y hoy es enviado a matar A una criatura conocida Como la Hidra Sí, yo hay más Que desde hace muchos meses Ha estado chingándose Embarcaciones por el mar El espartano Nalgas paradas Kratos Se chinga monstritos Y con maromas Y los poderes Estoy en el poder De votar Juez Juez Ay, perro Terminó siendo comido Por la Hidra Pero afortunadamente Ay, se le rescata Aún en la garganta De este monstruo Ah, pinche capitán Es una verga No mames Le quitó la llave Soy tremendo Soy muy loco Un delicioso Se dispone a descansar ¿Otra vez sexo? Pero ni vencer Grandes monstruos Ni tener grandes pectorales Ni siquiera el delicioso Hace feliz El fantasma de Esparta Porque las visiones De su pasado No lo dejan en paz Y encabronado Le reclama a Atena Que ya han pasado Más de 10 años Y aún no lo han liberado De su tormento Atena le promete Cumplir su deseo Siempre y cuando Ayude a los dioses Una última vez Que mamá da Y ahora sí Imposible ya no es Porque hace 5 años Kratos mató Ya a Persephone El pelón blanco Llega a Atenas Y ahí encuentra Un viejo loco Que está acabando Un vagabundo Comando en medio De una guerra Un viejo loco Dice el espartano Que continúa Su recorrido Por Atenas Y conoce A un oráculo Que nos habla Sobre la caja De Pandora Un recipiente Que contiene El verdadero poder Para matar a un dios Tiene que no estar Kratos Para el trabajo Susión En el templo De Pandora Que está lleno De pruebas Y peligros Para que nadie La encuentre Para acabarla De joder El gigantesco templo Está instalado En la espalda De un titán Cronos El líder De todos los titanes Y el padre Del mismo Zeus Que después De la gran guerra Fue condenado A deambular En el desierto Con esta cosa En su espalda Pobre Kratos Tiene que viajar Al desierto No mames No veo para dónde Tiene que superar Todas las pruebas Ahí dentro Ya sé que los dioses Tienen prohibido Pelearse entre ellos Pero por qué no le pidieron Aunque sea un Uber Una nube voladora Para que no escalara O por qué no mejor Le dieron la chingada caja Así sin tanta chamba No sé Pues bueno Kratos llega al templo Y se da varias pruebas Que si las trampas Que si los enemigos Que si el acertijo Y que si las escaleritas En su camino Conoce la historia Del arquitecto Que construyó Todo este lugar Patos verdes Que sacrificó Toda su vida Y a su propia familia Que murieron Al servicio De los dioses Demostrándole Una vez más a Kratos Que trabajar Para el Olimpo Es una historia Sin fin Pero bueno Nuestro héroe Encuentra La dichosa caja Y la llevaba Como podía De regreso No mames Estás mal mamado Mi Kratos Si puedes Todo mamado Y madriado Y que Todo mamado Y madriado A todos Y me va a dar Una bala perdida Chiale Ah pinche Ares Mierda Sí, sí, sí ¿Qué? A toda su familia Y en el que Se convirtió En el fantasma De Esparta ¿Entonces ya se murió En peloncito? ¿Ya se acabó? ¿Ya se acabó el video? ¿Se acabó el video? Señor del bigote No señor Aún no terminamos Vamos por la mitad Creo Kratos se va al inframundo Donde una vez más Se topa el capitán Ese que conoció En su batalla Contra la Hidra Inga tu madre Te la van a regresar Papi No mames Otra vez el capitán Ese que conoció En su batalla Contra la Hidra Y una vez más Lo manda a la Hidra Pinche mierda Pinche vato mierda Pinche pelón desmadroso Avanzo que avanzo Peleo que peleo Por un buen rato Nuestro héroe Se las arregla Para avanzar por este lugar Oye se es bueno este juego Hasta que encuentra Una cuerda Y se va para atrás Porque al subir Se encuentra con el viejo Que estaba cavando En Atenas Revelándonos El verdadero propósito Si yo no hago ese hoyo Tú no sales maestro De su trabajo Este viejito Realmente es Zeus Y se disfrazó Para ayudar al peloncito Que buena gente Que es este dios Si o no raza Que agradable sujeto Pero no hay tiempo Para pensar en eso Porque Atenas Ya está en ruinas No mames Y ha desvestido en su victoria Gritándole a Zeus Que es un viejo idiota Y además tiene en su posesión La caja de espandora No mames La caja la levanta Como si nada Como chingas Dice Kratos Uy el rayito Un rayito La arrebata La caja al dios Pañaludo Y la abre Absorbiendo así Los poderes dentro Volviéndose gigante Al puro estilo De los Power Rangers Kratos ahora Puede enfrentarse Al dios que lo salvó Pero también le quitó Todo Kratos está listo Para matar Al dios de la guerra A la verga Pero tan grandotes Güey La batalla contra Ares Es complicada En algún momento El muy cabrón Metió al espartano Ya, Gen Ya vimos la sesión De Duki, chat Dale, que mamá Pero ¡Qué cabrón agijón! Déjate venir zanahoria ¡Muevolas! ¡Muevolas! Pinche Ares Chinga tu madre Pinche Atena Yo creo que no se va a poder La madre La madre ¡Qué mamada! ¡Qué mamada! ¡Ay, pendeja! ¡Ay, me espantaste, Jelly! ¡Ay! Se me salió el pendeja Del alma ¡Qué horror! No es cierto, mi amor Es broma Mame que chingan a su madre Mame que chingan a su madre Esos hijos de su p*** madre Deprimido porque los mismos dioses Lo abandonaron Kratos decide suicidarse Lanzándose el vacío Desde la montaña más alta Eh, yo he visto Se me mardo mucho En TikTok últimamente Oh, sí La de Grecia En la caída Cierra los ojos Porque por fin Después de tantos años De sufrimiento Y de tantos años de lucha Por fin va a descansar Pero no ni mergas Dice los dioses Que deciden dejarlo con vida Pues aún le tienen Un último regalo Lo dejan entrar al Olimpo Y como ahora Hay un trono vacío Que dejó Ares Ay, perro Dios de la guerra Dios de la guerra El espartano Se siente en su trono Aceptando su recompensa Ya me estaban punzando Los pantalones, carnal Los pantalones Pero lo que los dioses No saben Es que él sigue muy enojado Porque los dioses Lo han convertido En un monstruo Así termina Este juego Fin Inga tu madre Inga tu madre La saga continúa En God of War Betrayal Kratos comienza a dar De la iglesia Junto a sus hermanos espartanos La diosa Hera Esposa de Zeus Le manda una que otra bestia Para que ya se calme Mientras que Xerix El hijo del dios Hermes También viene a advertirle Que en el Olimpo No están muy contentos con él Huevos Kratos se lo matrea Y con este acto Los dioses deciden Que no es de fiar Y ya se acabó Este jueguito Mucha gente dice Que este capítulo Que rápido Pero pues yo ya lo puse Y ya ni modo Luego continuamos la historia Con God of War Ghost of Sparta El fantasma de Esparta Hombre Que divertido soy Comienza a tener visiones Sobre su antiguo hermano Deimos Y su madre Calisto Pidiendo la vida Desde la ciudad de Poseidón Atlantis Escuchaste bien El fantasma de Esparta Tiene un hermano Enchingada Enchingada madre Y en el templo Del dios del mar Se encuentra Nada más Qué bonito Uy Ay qué pasó jefecita Que le pide perdón Por no haberle contado La verdad Su hermano Teimos aún está vivo Y está encerrado En el intramundo En los dominios Del dios Tanatos Dios de la muerte Tanos Tanatos O el Thanos Algo así Se encontró Descubriendo el misterio En el templo de Ares En Esparta Con su último aliento La madre confiesa Que los dioses La obligaron a hacerlo Sobre todo su padre A ver a ver Pero qué 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 La única forma De llegar con él Es descubriendo el misterio En el templo de Ares En Esparta Con su último aliento La madre confiesa Que los dioses La obligaron a hacerlo Sobre todo Ah pero ¿A qué la obligaron a hacer? ¿Qué? Otro héroe se lanza A esta ciudad Y en el templo Del dios Le he contado la verdad Su hermano Deimos Aún está vivo Y está encerrado En el inframundo En los dominios Del dios Tanatos Dios de la muerte La única forma De llegar con él Es descubriendo el misterio En el templo de Ares En Esparta Con su último aliento Ella lo puso ahí Pinche mamá A la verga Llevamos 20 minutos Apenas de video La madre confiesa Que los dioses La obligaron a hacerlo Sobre todo su padre ¿Quién es mi padre? Pregunta Kratos Ese hijo del lechero Vea Y con un susurro Calisto pronuncia Su nombre Nombre que nosotros No alcanzamos a escuchar Oigan pero cuenten bien El chile ¿Pero quién es su papá? ¿Quién era? Ha de ser el chapo ¿Verdad? El padre de Kratos Condenó a Calisto Con una maldición En la que se revelaba Algo sobre Deimos La pobre se convertiría En un monstruo Sin tener Y peleas contra él No mames Asesinando a su propia madre Lo que le hace Verga güey A los chingados dioses Que nomás No lo dejan vivir Hoy los odio Uno que los odio En su camino por Atlantis Destruye la estructura Que mantiene la ciudad a flote Y también se encuentra Con el titán Cera Que le promete Darle sus poderes Si le ayuda a liberarse Que ese vieja flameata Dice el pelón Que le roba sus poderes A la fuerza Ah la verga Y aquí es cuando se pone bien Trucha No mames ¿Pero que no Atlantis Ya estaba hundida? No está nada contento Con este acto Y más adelante Amenaza al espartano Pinche pelón Ya va a llorar el gay Le he revelado A ver pichita A ver pichita Estúpida Sigue vivo Esta diosa mañosa Seguirá jodiendo Durante todo el juego Con que mira Kratos No lo hagas Mira que ya no seas Tan enojón Verga Con quien vas a hablar Ahora pendejo Quiero miar No mames Donde se encuentra El templo de Ares Ahí todos lo veneran Y de pasadita Visita el model Donde se echa ¿Por qué no? Un palito Con varias espartanas A huevo A huevo ¿Por qué no? Nuestro héroe Llega a la casa Donde vivió su infancia Y donde No hombre ¿Qué recuerdas? Aquí yo jugaba al fútbol Con un boink Recuerda el último día Que vio a su hermano Deimos ¿Quieren que les cuente la historia? ¿Quieren o no? Vale madre que sí Pues ya qué Los hermanos entrenaba Junto a su hermano menor Deimos Que desde nacimiento Tenía unas marcas raras Eran marcas de su hermano Con que pego que te pego Y empujo que te empujo Cuando Puevos Dos figuras misteriosas Aparecen Y se llevan a Deimos Ayúdame Carral Estas gente realmente Eran Ares y Atena Porque fíjate Que te cuento Que resulta Que un oráculo Predijo que el Olimpo Iba a ser destruido Por un guerrero marcado Por sus defectos De nacimiento Los dioses pensaron Que Deimos Era aquel guerrero De la profecía Se lo llevaron No mames Por su discapacidad De nacimiento El Deimos De nacimiento Los dioses pensaron Que Deimos Era aquel guerrero De la profecía Pobrecito Pobrecito wey Es como vas Y te maderas Un wey con vitíligo Nomás porque sí A culero A culero A Ares le dio un golpe Que lo dejó Con una cicatriz Como no volvió A ver a Deimos Kratos Concibó a giron La cara y el torso ¡Claro! ¡Claro! Así de donde salieron Esos tatuajes Que se carga En esos enormes pectorales Regresando al presente Kratos Así hace sentido Donde tiene alucinaciones Con el mismo de niño Y donde encuentra El cráneo de Keres Que es la llave Para entrar al reino De Tánatos Cuya entrada Está de regreso ¡Ah pinche Tánatos! Ya llegamos Pensé que era Jesús Cuando entré al directo Me advertía Que era solo para adultos Y tengo 27 años Ah pues a lo mejor Hay gente que tiene 14 Los olímpicos Tienen miedo De entrar Ahí en medio De un árbol Encontramos Por fin a Deimos Y sin pensar El Deimos Kratos rescata A su carnalito ¡Ah huevo! ¿A qué vienes ya Pinche pitbull Mr. World War Hubieras venido Hace 20 años Reunión feliz No 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 Deimos está Extremadamente emperrado ¡Ah pinche Deimos! Yo lo entiendo Imagínate nomás Él ahí colgado Por décadas Mientras que Kratos Andaba encuerándose Con Espartanas Verdad Sin piedad El Deimos Se madrea a su carnal Y ahí andaba Con que te odio Y con que nunca Te perdonaré Cuando huevos Otra vez Aparece nada más Y nada menos Que el mismísimo Tánatos Que se lleva a Deimos ¿Y ahora quién Podrá ayudarnos? ¿Cómo puede Kratos recupera Sus fuerzas Para salvar a su hermano Que ya es el único Familiar que le queda Y lo encuentra Colgando de este precipicio Deimos entiende Que su carnal Nunca lo abandonó Así que decide Hacer las paces Ah huevo a huevo Somos hermanos Que se burla de estos dos Porque creen que son Dueños de su destino Cuando en realidad Estos acontecimientos Ya fueron escritos Por las que verdaderamente Controlan la historia En Grecia Las hermanas del destino Y acá ese pinche viejo Gedeondo Dice los espartanos Que están listos Para pelear juntos Contra este cabrón Inga tu madre Se lo lleva Ah pelearon juntos Dos hermanitos Que bonito Se muere el hermano ¿No? Yo creo Yo creo que se muere el hermano Si no que gracia Nuestros machos hombres Pelean extremadamente bien Y Deimos Aunque no tiene tantos poderes Deja el alma En el campo de batalla Con su lanza Pero Thanatos Es un jodido dios Así que finalmente Lo toma con sus manos Y lo estrella Contra la montaña Kratos se recontempera Y aumenta su ki Con el poder Que le robó a la titán Y con sus espadas La música de Naruto De fondo me manda Así que finalmente Lo toma con sus manos Y lo estrella Contra la montaña Kratos se recontempera Y aumenta su ki Con el poder Que le robó a la titán Y con sus espadas Del caos Debilita lo suficiente A este dios burlón Y acierre el hocico Le dice Respete viejo Gedeondo Le amenaza Con las espadas Del caos En su pecho El dios explota Y Kratos triste Por la muerte De su mano Lo lleva a la cima De la montaña Donde Zeus Aún con el cosplay De viejito Lo está esperando Con dos tumbas Recién hechas Una donde ya enterró A la madre Y la segunda Para Deimos En ese instante Aparece Athena Que viene a felicitar A Kratos Muchas felicidades Ya se te murió Toda tu familia Completa Pues ahora que no tiene Lazos familiares Puede comenzar su historia Como un dios Hecho y derecho El espartano Se recontra No te estés burlando Cabro Parece ser que esta vieja No toma en serio El dolor que está sintiendo Amenaza a todos los dioses Y entonces se regresa a su trono Por otro lado Zeus luce muy contento Diciendo que ya se ha encargado De eliminar A toda la familia Ya solo falta Uno más Así termina Ghost Asparta Fin No había escuchado No había escuchado en combi Esta canción La saga continúa En God of War 2 Los dioses Apenas vamos en el 2 No mames No mames No mames No mames cabrón Caos y destrucción Usando a su ejército espartano Para conquistar a lo bestia Llegando a ser todavía Más violento y desmadroso Que el mismísimo Ares El dios de la guerra Manda que sus soldados Ataquen a la ciudad de Rodas Miren como baja del Olimpo Miren como destruye Todo el Perón Ve el pinche Kratos Pinche Kratos Pero el Olimpo ya está harto De este cabrón Y una vez que creemos Que es Atena Le da vida a esta enorme estatua Conocida como el Coloso de Rodas Que comienza a atacarlo por aquí Y atacarlo por allá Nuestro héroe se las arregla Para evitar a este enemigo Pasando por unos baños Para tener, por qué no Un breve momento De delicioso Porque no importa Que los dioses Nos estén persiguiendo Siempre es un buen momento Para el delicioso Así es Kratos sigue lidiando Con el Coloso Hasta que aparece El mismísimo Zeus Santos Bacalaos Es el jefe El rey del Olimpo Le ofrece a nuestro protagonista Una llama llamada La espada del Olimpo Para que pueda vencer Al Coloso de Rodas La espada De las mil verdades Del wow bro Lo único que tiene que hacer Es ceder sus poderes Y habilidades en esta espada Para volverla ultra poderosísima Y con ella machetear Al Coloso Esquivo que esquivo Me drenan que me drenan Venzo que venzo Nuestro héroe Acaba con esta bestia Pero con un último ataque Logran golpearlo Que pendejo Quedando bastante débil No se preocupen Lo único que tiene que hacer Kratos Es alcanzar la espada De nuevo Y recuperar su divinidad Pero ¿Qué creen que pasó? Una trampa Una trampa Una trampa maldita Porque el que realmente Le dio vida al Coloso Fue Zeus ¡Ah pinche Zeus! Con engaños lo obligó A renunciar a sus poderes Y ahora usa la espada del Olimpo Para terminar con él No mames Ah que es hijo de Zeus Vea Kratos muere por segunda vez Pero si Krillin pudo revivir varias veces Él también Aquí aparecen sus nuevos aliados Los titanes Que antes eran los patrones del mundo Su líder Cronos Comenzó a tener hijos Con una mortal Naciendo así Los primeros dioses Igual de poderosos Pero en modelos Chiquitos Lo malo vino Cuando nuevamente Un oráculo predijo Que los titanes Serían vencidos Por uno de los hijos de Cronos Que asustado por la profecía Comenzó a comerse A sus propios hijos Recién nacidos Verga Pero su esposa lo engañó Haciéndole creer Que su último descendiente Era esta piedrita Así que Cronos Nunca supo Que uno de sus hijos Quedó vivo Y ese era Nada más y nada menos Era nada más Y nada menos Que Zeus Y fue creado Por otro titán Gaia La madre tierra Que lo cuidó Por lástima Zeus creció Y juró vengarse Contra su padre Iniciando así La gran guerra Y forjando el arma Definitiva La espada del Olimpo Con la que derrotó A estos gigantes Es precisamente Gaia La que se presenta Frente a Kratos Diciéndole que se levante Para buscar su venganza Y para ayudarlos También a ellos A reencontrar a Zeus Kratos revive Pero ahora que no tiene Poderes De acceso al Olimpo Su única oportunidad Para reencontrarse Con Zeus Es buscar a las hermanas Del destino Aquellas que tienen En el control Sobre el destino De cualquier ser vivo Yo le dije a Fede Que le pusiera Fede Lowe al canal Su poder es más grande Que el de las furias Más grande Que los titanes Y más grande Es que cualquier otro dios Porque por medio De hilos Y su poder De controlar el tiempo Define la historia Dicen que ellas decidieron Que Johnny Depp Ganara su juicio Ellas decidieron Lo que le pasó Al Tony Stark Y si De Grey Pues bueno Comienza el viaje De Kratos Y en su camino Obtiene poderes Que levantan Los titanes Como un narco Mamalón Y unos rayitos Con la ayuda De un regazo Vuela hasta la isla De las hermanas Del destino Donde se va a encontrar A muchas otras personas Que buscan una audiencia Con ellas Como estos soldaditos Le dijimos que al sonora No entran morenos O como Perseo Que busca resucitar A su amada O como el resucitado Rey Bárbaro Que busca vengarse De él Si ese mismo Que Kratos asesinó El día que Ares Bajó del Olimpo Todos buscan una audiencia Con las hermanas Del destino Para cambiar su historia Pero pocos Lo han logrado Porque estas tres brujas Han puesto toda clase De peligros en la isla Como Eureale Una gorgona Que luchona y emperrada ¡Ey! ¡Ahí tienes los pezones De fuera, señora! Monstritos Y acertijos A lo bestia Afortunadamente El pechudo pelón Es así es Afortunadamente Yo salí del UNITEC En inteligente Y además obtiene Algunas armas Y herramientas Que lo van ayudando Como este martillote O como el Golden Fleece Que repele Los ataques enemigos ¡Ay, perro! Avanzo que avanzo Salto que salto Resuelvo que resuelvo Kratos por fin llega Al templo De las hermanas del destino Pero un tipo Con alas de papel El maché Llamado Icaro Lo hace caer Por el borde del mundo Lugar donde Kratos Se reencuentra Con nada más Y nada menos Que con el titán Atlas ¡Por un demonio! ¡Lo que faltaba! ¡Otra vez este pendejo! Kratos le quita Las alas al Icaro Para que ya no Ande jodiendo Y después Confronta al titán Diciéndole que Ha pasado mucho tiempo Desde su primer encuentro Y que ahora A diferencia del segundo juego Él busca matar a Zeus Atlas acepta ayudarle Dándole podercitos De terremoto Y luego regresándolo Al templo de las hermanas Si vivía Obama Que raro Consistía en liberar Al ave Fénix Para volar con él Hacia el templo final De las hermanas Que es un pájaro Con la boca abierta ¿Qué templo tan feo? ¿Sí o no? ¡Oh! Pero Kratos Se va a recontraemperrar Porque uno de los tantos Candidatos a ganarse Una audiencia Con las hermanas Del destino Es un espartano Kratos se enfrenta Inga tu madre Le rompe a su madre Ya es demasiado tarde Antes de morir El joven nos cuenta El chisme De que Zeus Después de matar A nuestro pechudo héroe Se dirigió a Esparta Para arrasar Con todos Niños, mujeres Y soldados espartanos Murieron por igual Este pobre hombre Fue el único Que quedó vivo Así que vino Verga y lo mató Ese güey Verga y lo mató El pinche No mames Kratos Kratos se recontra Cabrea También se pone Bien triste Porque una guerra Contra los dioses Es imposible de ganar Pero Gaia Usando la imagen De su difunta esposa Le da ánimos Diciéndole que no hay escapatoria Pues si vive Zeus lo va a buscar Y si muere Hades lo va a torturar Hasta la eternidad Sabiendo que su único camino Es luchar sí o sí Kratos se vuelve a motinar Se chinga un kraken Que le andaba estorbando Y luego domina al Fénix Para llegar ahora a Cici Con las tres semanas Del destino La primera de ellas La que Cis Le dice al espartano Que nadie cambia su destino Después de todo Ella le dio una buena historia Ya que gracias a ella Kratos le ganó a Ares Pero nuestro héroe No hace tan locos Como respuesta Ya pasó por todas Esas chingadas escuelas Y ni modo de regresarse Se chinga esta hermana Y entonces aparece La segunda Atropos Que si lleva al espartano Al pasado Para demostrarle Que fácilmente Puede cambiar su historia Tratando de destruir Aquella espada Con la que mató A Ares Como Joder También se la carga Estas dos mujeres Y luego las encierra En el pasado Ahora sí está listo Para entrar a lo más profundo De este templo ¡Abrás! ¡Opresor! ¡Opresor! ¡Kratos es un opresor! Pues sí Pero las hermanas del destino También abusaban de su poder En fin Kratos se tasajea Más enemigos Y llega con la tercera ¡A la verga, güey! Hermana del destino ¡No mames! ¡Qué chichotas! Destino, Cloto Que ahora sí viene con todo Y seguramente Será un gran enemigo A vencer Está bien grandota Y olvídelo Ya la mató Nuestro héroe Encuentra su propio hilo Que representa su historia Y con el viaje al pasado Al momento exacto Donde Zeus lo estaba matando Ya muerte Llevamos 10 minutos Empuja Y le quita la espada Del Olimpo Comenzando así El segundo round Contra Zeus ¡Ay, puto! ¡Jodale la arma! ¡Ah, pinche tramposo! ¡Pinche tramposo! ¡No mames bien! ¡Apenas va a comenzar! ¡Ya cae este pinche viejo Ñongo! Dice Kratos ¡Ah, no mames! ¡Rechaza el ataque! ¡Y comienza a partirle su madre Al líder de los dioses! ¡Ándale, pichiceos! ¡Le rompió el bracito! ¡Óralele guárdeme este fierro! En este momento llega Atena Y mientras Zeus corre Tranquilo, mi pelo Tú no eres así ¡También mata Atena! ¡No! ¡Recibiendo ahí el impacto De la espada del Olimpo! Atena le dice Que se acaba de sacrificar Porque gracias al Olimpo Existe orden en el mundo Y para que el Olimpo prevalezca Zeus debe vivir Además de que los demás dioses Defenderán a su rey ¡No! ¡No! Y te vas a ir por atrás Porque la diosa revela Que Kratos es hijo de Zeus Y que la historia Se está repitiendo Así como Zeus Tasagió a su padre Ahora Kratos está destinado A matar al suyo Ya estuvo bueno De los chingados dioses Dice Kratos Que decide que él no tiene padre Y va a atacar al Olimpo Directamente Atena explota Y nuestro protagonista Usa su poder De viajar al pasado A la gran guerra Para llevarse a los titanes Al presente Y iniciar así La guerra Contra el Olimpo ¡Ah! ¡La verga! Yo no sabía esto ¡Ay, puto! Kratos llega al Olimpo Acompañado de todos los titanes Que nos van a demostrar Que valen Papuna Ñonga Porque los primeros 10 minutos Los matan los dioses ¡Oh, mames! ¡Qué estúpidos titanes! ¡Qué estúpidos titanes! Además Poseidón libera un caballo Hecho con agua y con tentáculos Miren, miren cómo ataca Mírenlo El dios del mar Oye, se ve muy bien Este es el 3 Se ve muy bien, ¿eh? Chingando a Gaia Pero Kratos la salva Venciendo al caballo Y con el trabajo en equipo Logran golpear a Poseidón El fantasma de Esparta No se anda con chingaderas Y pinche Poseidón Porque no lleva ni 20 minutos En el monte Olimpo Y ya mata a Poseidón ¡Vente a la mierda! Pero con lo que no Ahora sí, papi, Ringo Es con el verdadero poder de Zeus Que tiene un rayo Ultramamadísimo Criminal mutilador Reventándolo a él Y a Gaia Nuestro héroe cae al vacío Y le pide ayuda a la titán Porque si no hacen algo Caerá al inframundo Y mira cómo es de mal A esta tipa Porque a pesar de todo Que nos ayudó En el anterior juego Y a pesar de que Les está dando Una segunda oportunidad Para vengarse Lo traiciona Diciéndole que Solo está abusándolo Y que en esta tierra Entre dioses y titanes Él solo es un títere más ¡No, güey! ¡Qué mierda de señora! ¡Qué maquiavélica! ¡Qué enferma está! Nuestro héroe cae al inframundo Donde las almas del río Stix Le quitan sus poderes Y habilidades Ahí abajo Nuestro héroe se va pa' atrás Porque vuelve a encontrarse Atena en este Se va pa' atrás Todo el pinche juego Espíritu Pero eso no es lo más cabrón No Porque ella viene ahora A apoyarlo Diciéndole que la muerte de Zeus Y los demás dioses Es necesaria para que el mundo Vuelva a nacer en el caos Porque el cambio de opinión Y cambio de bando No lo sabemos No lo sabemos También nos cuenta Que la caja de Pandora Aún existe Caja que fue forjada Cuando al final de la guerra Contra los titanes Nacieron los males del mundo Males como el miedo La codicia O la rabia Estos pecados Fueron encerrados En la caja de Pandora Y según Atena Además de los males También escondió Un poder secreto La esperanza Poder con el que Kratos Podrá matar a Zeus Agüevo 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 Está rodeada De una flama maldita Que si Kratos toca Morirá al instante Como puede nuestro héroe Deshacerse del fuego Buscando a una niña Llamada Pandora Que precisamente Nació de la llama Y que es la llave Para desintegrarla Pero bueno Kratos vino al Olimpo A chingarse a los dioses Y eso es lo que va a hacer Se arma el caos Se arma la destrucción Huevolas Huevolas mamón Gana poder Para luego perderlos Pues si no empieza Muy fuerte El juego Y por cierto En el camino Se volvió a encontrar A Gaia Que muy quitada De la zona Vuelve a pedir ayuda Mátala 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 Bien 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 También se las hace mierda Mocos El Kratos Le sacó las tripas Luego se encontró A la diosa del delicioso Afrodita Uy Afrodita Que te da la opción De quedarte un ratito Con ella en su cama O rechazarla Y seguir con tu misión No mames Le das que si eh No se le rechaza Todos le dijeron Que si A la Afrodita Yo le dije que si ¿Ya estaba ahí? Jaja Si cierto Yo le dije que si Pero no le digan A mi esposa Luego Kratos Se enfrenta a un laberinto Hecho por el padre De la ahora difunto Icaro Ese de las alas ¿Se acuerdan de él? Su padre se llama Dédalo Y Zeus lo obligó A construir un laberinto Para esconder a Pandora Con la promesa De reunirlo con su hijo Promesa Dato curioso Las concubinas de Kratos Como sirviente de los dioses Y como dios de la guerra Son hijas de Afroita O sea que Caldeo con la madre Y con las hijas Eso hace sentido Que obviamente Zeus nunca cumplió Así era el Olimpo Porque Kratos Puse lo chingo Jaja Que mundo En fin El fantasma de Esparta Encuentra a Pandora Y la lleva a la flama Pero para este momento Kratos ya se encariño con ella Y ahora no quiere sacrificarla Porque no se los dije Pero al tocar la llama La niña también va a morir No Que jode su madre En este momento Aparece Zeus Para evitar que la flama Se extinga Ahora si Ya te llevo la ñonga Dice el espartano Porque se van a armar Los guamazos finales No No Ah pensé que le iban a matar Ah cabrón Se ve como una pelea De Mortal Kombat Guamazos guamazos Pego que te pego Humillo que te humillo La pelea se interrumpe Cuando Pandora No toques pendeja Nuestro héroe trata De detenerla Pero inevitablemente La deja ir Después de su sacrificio Kratos abre la caja Y se va para atrás Porque dentro No hay absolutamente nada Verga Se os ríe que ríe Kratos cabrea Que se cabrea Gaia revive Que revive Espera ¿Qué mierda? No mames Que esta pendeja Y ahora está lista Para atacar al padre Y al hijo Al mismo tiempo Para escapar Ambos se meten Al cuerpo de esta titán Y encuentran su corazón Continúan los guamazos Te voy a hacer picadillo O sea aparte de pelear Contra él Tienes que irle pegando Al corazón Verga Es extremadamente violenta Pero al final Kratos se las arregla Para atravesar De un solo chingazo Al rey de los dioses Y al corazón de Gaia Que muere Verga El fantasma de Esparta Se levanta frente Al cadáver de su padre Y le quita la espada Listo para irse a descansar Pero Kinga la madre Otra vez Que él mató Escucha a los difuntos dioses A la Calliope A su esposa Incluso hasta Deimos Pero en medio De todo este caos Kratos también recuerda Pandora Y la moraleja Más importante Que esta le dejó Eso Venga Kratos Nuestro héroe Recupera sus fuerzas Y con sus espadas Tasajea al espíritu de Zeus Que asustado Regresa a su cuerpo Para recibir la furia De Kratos Que apuró chingada Su puta madre Ahora si lo mata El rey de los dioses El Olimpo completo Ha caído Ay puto Pinche Pandora Como te amamos La región Ahora está en completo Queda como Tlaxcala Ja 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 Ah claro Concluye que la primera vez Que el espartano Abrió la caja El absorbió El poder de la esperanza Desde Codobuar 1 Lo que le permitió Vencer a Thanatos A Ares Y a las hermanas Del destino Mientras que los males Del mundo Invadieron a los dioses Zeus fue infectado Con el miedo Y por eso atacó A su propio hijo Cegado por el temor De que le quitaran El trono Pues si dice El Kratos Tiene razón Pero ya nada De eso importa Ya no importa nada Ay también la mata Y entonces Se mata No mames Kratos Este güey todo estúpido Y por tercera vez Kratos que se nos muere Decepcionada Athena deja Kratos Tumbado en el monte Olimpo Mientras nuestro héroe Con sus últimos suspiros Se muere Recibiendo por fin Al descanso eterno Fin Tu sonrisa tan resplandeciente A mi corazón Debe encantado Bueno Ya se murió el protagonista Yo creo que ya no van a ver Más juegos de Gordos War Sería imposible Si hay más juegos Oiga no me jodan Pero si ya dijimos Que ya se murió el protagonista Sony Ya es mucha amaricia Que quiera sacar Más juegos de esto Mejor saca Otras cosas nuevas Como Como el Dino Crisis La saga continúa En el cómic Fallen God Kratos despierta Y se da cuenta De que no puede morir Porque dice los chismes Que los dioses Lo maldijeron Persephone En sus últimos minutos Lo condenó Y siempre Su sufrimiento Nunca acabaría Por lo que Kratos Está destinado A vagar por la tierra El pechudo pelón Decide alejarse de Grecia Y atraviesa el mar Mediterráneo Sin rumbo fijo En el camino Arroja las espadas Del caos al mar Para deshacerse De su pasado Pero lo que no sabe Es que estas armas También están malditas Así que por más Que intenta deshacerse De ellas Siempre vuelven a él Kratos llega A una aldea Donde la gente Lo reconoce Y le tiene miedo Ya que la leyenda Del fantasma de Esparta Es conocida Por todo el mundo A partir de acá Varios personajes Aparecen Para recordarle Que el destino Ya está escrito Y que algún día Tendrá que cumplirlo Personajes como Este oráculo Un babuino Y hasta Tena En sueños El dios de la guerra Quiere estar solo Y se la pasa Deambulando Y escapando De estos tipos Y de las espadas También Que no paran De volver Así anda Hasta que se da cuenta De que está caminando En círculos Porque de nuevo Llega a la aldea Donde la gente Ya no corre de él Ahora están corriendo De un cocodrilo mutado Todos le piden ayuda Al pelón blanco Que en un principio No quiere ayudar Pero el cocodrilo Lo ataca directamente Y sin tener otra opción Y para defenderse Huevos Le arranca la quejada Oh Pero este no es el único problema Con el que se va a enfrentar La madre Y ahora que mierda Porque en este momento Aparece un pinche hipopótamo Gigante mutilador Asesino diambólico Deceptico Un mamadísimo mamalón Una vez más El oráculo comienza a joder Con que el destino Ya está escrito Está escrito que salvarás A los inocentes De una poderosa bestia del caos Y con que debe ser cumplido Como joden Como chingan Como ladran Dice el espertano Que vuelve a decir Que a él ya nadie lo manda Pero aún así Salta E intenta golpear Al hipopótamo Al que no le hace Absolutamente nada Kratos por primera vez En su vida Con cuidado mi amor Andaba así de Todo terminó señores No tenemos escapatoria El hipopótamo Noquea a Kratos Y este tiene una nueva visión Donde Athena viene a visitarlo Pero no viene sola Viene acompañada De un dios egipcio Thoth Que nuevamente Viene a decirle Que no importa Cuanto escape Y a donde vaya El destino Se va a cumplir En este momento Nuevamente aparecen Las espadas del caos Y Kratos Furioso Maldice a estos dos dioses Y más se emperra Cuando el dios egipcio Se manifiesta Como todos los personajes Que lo han molestado Nuestro pechudo hombre Toma sus armas Y entonces Ahora si sí Decide luchar Contra el hipopótamo Cortándole una pata Y luego la cabeza Dejándose llevar Como siempre Por su furia espartana El dios egipcio De veras Este muchacho Donde conoció a una mujer Llamada Faye De la que se enamoró Y con la que tuvo un hijo Al que nombraron A Treus Así vivieron tranquilos Hasta que Faye falleció Dejando al padre Y al niño solos El pelón crema Su esposa Y en este momento Le pide a Treus Que lo lleve a cazar Porque en este momento Pues porque la última Era que su familia Esparciera sus cenizas En la montaña Más alta De los nueve reinos Nórdicos Y Kratos sabe Que este no será Un viaje sencillo Así que ha puesto Al niño a prueba Para ver si está preparado Pero el nene No está listo ¿Qué haces menso? Te vas a olar una oreja Pulsivo Enojón Y se la pasa enfermo Miren como se puso Cuando derrotaron Un troll Dio de navajazos Y se puso a toser Todo pendejo Todo pendejo Y de que el niño Necesita más preparación Así que se lo lleva a su casa Donde recoge las cenizas De su esposa Y luego regaña al nene Para que no anda de enojón Oh Pero la tranquilidad Es interrumpida Cuando un desconocido Tatuado Llega a la casa Tocando y gritando Nuestro héroe sale de su casa Solo para advertirle Que no Deja de gritar Mi hijo Está malito De su chompa No venga a molestar Pero este viejo rastudo Viene con toda la intención De joder Él quiere pelear Quiere un reto Ya siente ese pinche marihuana Dice el pelón Pero en esos mocos El tipo regresa al golpe Y entonces Verga Una santa putiza le mete Ay cabrón Kratos sabe que este enemigo No es normal Así que lucha Con todas sus fuerzas Y poderes Destruyendo todo el lugar Como si hubieran peleado El mismísimo Goku Y el Vegeta En la pelea En la pelea nos damos cuenta De que este viejo misterioso No puede sentir dolor Y es terco Porque por más que Kratos Lo golpea No cae Pum Nuestro héroe Le rompe el cuello Y ahora sabiendo Que los están persiguiendo Si o si Tienen que comenzar Su viaje Para buscar la montaña Más alta En el camino Atreus demuestra Que es impulsivo Y descuidado Así que su padre Todo el tiempo Lo va regañando Y dándole consejos Siempre Llamándolo De la misma forma Uno de los consejos Más importantes Que le da al niño Es que debe cerrar Su corazón Ante el sufrimiento Y desesperación De los demás Pues el enemigo No sentirá lástima Ni ningún Rebordimiento Cuando les hagan daño Nuestros héroes Se encuentran Con Jormungandr La serpiente del mundo Que se hace muy amiguita De nuestros héroes ¿Ubicaste a la víbora Víbora de la mar? Según las historias Esta culebrota Peleo contra Thor Pelea que terminó En un empate Y desde entonces Los dos se odian Miren como se comió Una estatua del dios Del trueno del puro coraje Miren También conocemos A dos enanos herreros Brock y Sindri Que dicen Los que crearon El hacha de Leviatán La nueva arma Que Kratos Trae en su espalda Y que originalmente Le pertenecía a Faye Estos dos hermanos Estranpeados Y por casi todo el juego Andan insultando al otro Que ese güey huele feo Que ese güey Ni trabaja bien Que ese güey está chaparro Jaja Como me cayeron de bien Estos dos Si o no Claro También tenemos a Freya Una bruja que nuestros héroes Conocieron Cuando andaban casando Un jabalí místico Freya curó al animalito Y al quedarse solos Reconocen Kratos La naturaleza de un dios Aconsejándole Que debe decirle La verdad a Treus Pues también es un dios Y negar su naturaleza Puede enfermarlo o algo De hecho Tiene razón Desde que nació Ay mi choya no debí comer fresa Siempre estuvo enfermito Y es que el pelón blanco Nunca le dijo la verdad Ni quién es Ni su pasado Cuéntale Kratos Cuéntale que mataste dioses Cuéntale que mataste a su abuelo Y cuéntale lo del delicioso Con Afrodita A mí no me dicen Qué hacer Dice nuestro héroe Que sigue su camino Hacia la montaña Más alta de Midgard Montaña que está bloqueada Por una niebla negra Freya les aconseja Ir al reino de Alfheim Para conseguir una luz Que les ayudará A eliminar esta cosa Gracias a la ayuda De esta mujer Nuestros héroes Aprenden a moverse Entre reinos Usando este templo En la mitología nórdica Los nueve reinos Usan el mismo espacio Y en el centro Tenemos a este arbolote El reino entre reinos Este que vemos aquí Es una representación El verdadero árbol Lo veremos más adelante Lo estoy explicando Muy muy simple El resumen Ya se alargó machín Ya me cansé de narrar Tráiganme un cafecito O un agua Nuestros héroes Llegan al reino De los elfos Alfheim Pero con lo que No contaban Es que Freya Está maldita El mismo dios Odín Le puso una maldición En la que no puede Estar en otro reino Que no sea Midgard Apenas lleva ahí Cinco minutos Y mocos Se la lleva el chamuco Padre e hijo Encuentran la luz De Alfheim Donde Kratos Ve a su hijo Llorando por su madre Y donde estuvo Horas alucinando Al salir Encontró decenas Es muy bueno No me acordaba de todo El solito El niño se chingó A todos Es bien cabrón Ha de ser bueno Para las matemáticas Va a ser un gran ingeniero Licenciado Nuestros héroes Vuelven a la montaña Más alta en Midgard Defendiendo a Sindri Que con agradecimiento Le regala a Treus Unas flechas de muérdago Así como el poder De dispararlas Con electricidad Avanzo que avanzo Subo que subo Ahora si nuestros héroes Suben a lo más alto De la montaña Y ahí arriba El niño se le rompe La correa de su aljada Kratos entonces La repara Con una flechita De muérdago Recuerden este dato Porque es importante No se les vaya a olvidar Está bien Los problemas no acaban Porque en la punta De la montaña Encuentran otra vez Al tipo tatuado Que ahora sabemos Es un dios Nórdico Hijo de Odín Que viene a preguntarle A un tipo en un árbol Por el guerrero espartano Y un niño Pues por alguna razón Los dioses nórdicos Lo están buscando Baldur no viene solo No, no, no Viene acompañado De los hijos de Thor Magni y Modi Dos rubios bien tóxicos Que no más ven Que algo se mueve Y lo matan Los viejos diabólicos Se van Y nuestros héroes Hablan con el tipo En el árbol Que es Los manches Andan sembrando viejitos Todavía no maduro Le falta un loco De esta saga nórdica Call me Mamiya Smart El doblaje de Mimir Me gusta un poco más Creo Mimir antes era El consejero Del mismísimo Odín Pero al ver que era Un dios bien sádico Y manipulador Comenzó a desobedecer Sus órdenes Por eso Odín Lo condenó A permanecer Fusionado A este árbol Mimir nos cuenta Que la montaña Más alta De los nueve reinos No está en Midgard Sino en el reino De Jorunheim Lugar donde vive La raza de los gigantes Cuya especialidad Son las profecías Lo malo es que llegar A ese reino No es tarea fácil Ya que los mismos gigantes Desaparecieron Y cortaron cualquier conexión Con los demás reinos El viejo del árbol Les pide a nuestros héroes Que lo liberen Cortándole la cabeza A cambio Él los llevará A Jorunheim Pum El espartano Le corta la cabeza Pero no se preocupen Mimir no muere Porque es llevado con Freya Que después de unos calditos Y unos hechizos Lo revive Aquí nos enteramos Del pasado de Freya Ella también es una diosa Y en algún momento Sus seguidores Y los seguidores Estaban en guerra Estos dos grupos Eran los Aesir Conformado por los dioses De Asgard Ya saben Odín Thor Etcétera Dioses que son más agresivos Y guerreros El segundo grupo Eran los Banir De Vanaheim Conformado por Freya Su hermano Freya Y otros más Que dominaban la magia El mago 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 Conformado por Freya Su hermano Freya Y otros más Que dominaban la magia Para terminar con este conflicto Mimir le sugirió A estos dos Que se casaran Y así surgió la paz Con este matrimonio arreglado Yo digo que se casen y se besen Ay, 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 ay Que rico Solamente para aprender magia Pero también la nombró Reina de las Valkirias Un grupo de mujeres Ultrapoderosas Y mamadísimas Que el rey Aesir Preparó para evitar El fin de los tiempos Oh, sí Odín está obsesionado Con evitar el fin Del mundo nórdico El Ragnarok Oh, sí Aparte de las Valkirias También mandó a que Cindy y Brock Construyeran una poderosa arma El martillo Mjolnir Mjolnir Que Thor usó Para destruir A toda la raza De los gigantes En Jorunheim Porque a Odín Se le metió la idea De que esta raza Iniciaría el fin del mundo Freya nunca estuvo De acuerdo con este plan Así que abandonó a Odín Ganándose así La maldición De no poder ir A ningún otro reino Que no se amiga Así es la trágica historia De Freya La historia del mundo nórdico Palabra de Dios Te alabamos, señor Volviendo al presente Sucede algo raro ¿Y dónde está Iron Man? Capitán América Ay, ay, ay No los veo Y se asusta En chinga las toma Y que las quema ¿Por qué la diosa Les tiene miedo A las flechas de Muérdago? ¿No te parece eso curioso? Vaya que sí es curioso Kratos no quiere volver A confiar en esta mujer Al enterar Le quemaste las flechas A mi morroche vieja desquiciada Hace de que es una diosa Así que mejor se va Con su chavito Y se lleva al vivir Con la serpiente del mundo Que les dice Que para llegar a Jorunheim Necesitan una runa Andas pidiendo calaverito Para que se saca Un cincel Que están en una zona congelada Por cierto Aquí la serpiente Ve a Atreus Y dice que se le hace Muy conocido ¿De dónde lo conoce? Ese morro yo lo he visto No es el luco Que controla ratas, Bea ¿No te parece eso curioso? Sí La verdad es que También es muy curioso Pero bueno Nuestros héroes Exploran estas zonas gélidas Y después de abrirse paso Destruyendo chingos de cosas Encuentran el cincel Ahora sí Los pendejos estos De los hijos de Thor Rivalesa es Sir Magni y Modi Que vienen a detener A nuestros héroes Por mandato del mismísimo Dean Ya déjenos en paz Viejos gordos Dice Kratos Aquí se van a armar Los guamazos nórdicos Oh sí, oh sí Kratos lucha bastante bien Siempre defendiéndose Pero al ver que su chamaquito También es atacado Saca al dios de la guerra Que lleva dentro Y huevos Mata a Magni El Modi Todo cagado de miedo Se va volando Eh, decimos todos Viva los pelones Abajo los barbones Lo malo es que Atreus Se deja llevar por sus emociones Y otra vez se enferma Nuestros héroes se dirigen ahora Al templo del dios De la guerra nórdico El dios Tyr Que alguna vez Lidera una rebelión En contra Ah, claro Yo no había Claro, qué pendejo Tyr es el dios De la guerra nórdica O sea, es el Es el Kratos De este universo O sea, era como yo Pero le dieron un levantón Ándale, ándale Muy bien Kratos En contra de Odín Pero en algún momento Desapareció El grupo no tiene tiempo De relajarse Porque una vez más Modi aparece Y comienza a Tese pendejo Una vez más Atreus se recontre Míralo, míralo, míralo Todo estúpido Atreus, todo estúpido Porque al niño Ahora sí Le dio la pálida La Freya Le dice que sí Puede ayudarlo Pero necesita Que viaje al reino De los muertos Helheim Donde tendrá que conseguir El corazón del guardián Que vigila El paso de los muertos Un troll Ultramamadísimo Lo malo Es que estas tierras Son extremadamente heladas Por lo que El hacha de Levieta No servirá de nada Ah, ¿pero qué crees Que pasa? Que dice tener Las armas perfectas Para esta ocasión En chinga Se regresa a su casa Pero en el camino Observa a un fantasma Del pasado Kratos Siente la presencia De Atena Ah, no mames Ah, no mames Era Atena Oh, ya se sent No mames Ya has sentido Todo esto Ya no me siento Como un imbécil Viendo esto Ay, a la verga Ya entendí La campaña completa Ahora sí No mames Nuestro héroe Regresa a su casa Y desentierra Parte de su pasado Porque del sótano Saca Nada más Y nada menos Que las espadas Del caos No 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 Atena le dice Que no importa Que se vaya lejos Que intente ser un maestro O un padre Nunca podrá dejar De ser un monstruo Entonces Kratos Le contesta Perrita Perrita Nuestro héroe El fantasma Nalgas macizas Pechos parados De Esparta Se lanza A Helheim Y logra derrotar Al troll Sacándole el corazón Pero lo que no sabe Es que este lugar Atormenta a los pobres muertos Con su pasado Y por un instante Alcanza a ver a Zeus A lo lejos Mi mir le aconseja Que no se deje llevar Porque estos son Solo ilusiones Del inframundo Así El antiguo consejero De Odín Ah no manches Tú eres Kratos Y jugué tu juego De celular Cuenta de que este pelón Es nada más Y nada menos Que el fantasma De Esparta El hombre que mató A los dioses griegos Nuestro macho hombre Regresa con Freya Y cura al chamaquito Y una vez que están Más tranquilos Ahora sí le cuenta La verdad Ellos son dioses Y tienen que tener Mucho más cuidado Pero aquí a partir de esto El atreus Me cayó de la verga Si somos dioses Podemos hacer lo que queramos Cállate a la verga Estúpido Porque por su naturaleza Serán casados Y perseguidos Por lo que tienen Que entrenar el doble Y cuidarse el triple Atreus en vez de preocuparse Se emociona Y comienza Todo pendejo Todo pendejo Bien alzada Diciendo todo el tiempo Que sus enemigos Son pequeñitos A Mimir le dice Que no opine nada Pues él no es un dios Y además a Sindri Le dice que se calle Pues está harto De escuchar Problemitas de mortalidad Piche chaparro Tú y tu hermano Están bien feos Pero lo más cabrón Es que una vez más Se encuentran con Modi Que viene todo golpeado Porque torno Se enojó con él Y le metió Tremenda chinga A Treus Hebreo de poder Que lo apuñala ¿Cómo que cómo lo sabe? Pero también tú cuéntale Mi Kratos Que haya comunicación Padre e hijo Tremenda chinga El niño se enoja con él Y le dispara flechazos a su propio padre ¡Ah, verga! Tampoco me acordaba de ese hijo de su... ¡Qué pinche vergüenza me das! En un movimiento desesperado Kratos rompe el portal Y luego la pelea los lleva una vez más a Helheim Donde por fin logran perder al dios Aesir Ahora sí, Kratos le mete una regañiza al chavito Que andas de mamón Y que andas descontrolado Y que eso yo no lo voy a tolerar Hasta este momento Te va a mandar a la militar A Treus despierta Y más porque este lugar Comienza a recordarle sus errores Como las palabras que dijo antes O como cuando mató a Modi En este lugar... Todo pendejo, todo pendejo, todo pendejo Recordando su pasado Fíjate que te cuento Que resulta que una profecía Anunció que Valdur se iba a morir Su madre, Freya Por el terror de perderlo Lo condenó a la inmortalidad ¿Qué? No mames ¿Cómo que Freya es su mamá? Valdur la odia Porque por su culpa Es incapaz de vivir ni de sentir Así es, escuchaste bien Freya es su madre ¿Qué, qué, qué, qué? Kratos también es atormentado Por su pasado Y vuelve a revivir el momento En el que mata a su padre Momento que a Treus También alcanza a ver Pero no hay tiempo Para llorar por el abuelo Porque padre e hijo Llegan a un antiguo estudio Donde descubren algunos murales de Tyr Que solo pueden ver aquellos Con el don de la visión Mimir también tiene el mismo don Miren su ojito brillante Así descubren una nueva forma De llegar a Jorukheim Con una llave que fabrican Brock y Sindri Que se dejaron de tonteras Y por fin vuelven a trabajar juntos ¡A huevo, a huevo! ¡Ay, qué bonita familia! ¡Ay, qué bonita familia! Como la piedra de la unidad Que le permitía a Tyr Viajar a voluntad Usando esta cosa Padre, hijo y cabeza Descubren un portal Que lleva directamente Hacia Jorukheim Lo único que les falta Por encontrar Para llegar a su destino Es el segundo ojo de Mimir Que Odín le arrancó Y ocultó En una estatua de Thor Lo malo es que Esta misma estatua Se la comió La serpiente del mundo Y ahora nuestros héroes Tendrán que entrar Al estómago De esta cosa ¡No mames! El que tuvieron que hacer Estos tres Freya hubiera pedido Que esparcieran sus cenizas En Cancún O en Acapulco Hubiera sido más sencillo Y bonito ¿Sí o no? Estoy de acuerdo Con el desconocido Las cosas nuevamente Se van a complicar ¡Ale, verga! La serpiente es atacada Por el mismo Baldur Que escupe a nuestros héroes Mero en el lugar Donde Freya Anda buscando a su hijo Para hacer las paces con él Pero Baldur No está dispuesto A perdonar a su madre Él ha venido a matarla No, madrénselo a la verga No, ni mergas Dice Kratos A tu madre la respetas Y ya estoy harto De que los hijos Hay que respetar A los padres Cricoso A sus jefecitos Aquí se van a armar Los guamazos Entre este viejo espartano Y este viejo nórdico Esa pelea está muy buena La neta Se pone muy verga Intenta detener la pelea Mientras Baldur Se lanza a golpear a Kratos No, ni mergas Dice Alatreus Que se pone enfrente Recibiendo el golpe Oh, pero aquí te vas a ir Patros Porque se acuerdan De ese pedacito de muérdago Que su Kratos Para reparar Ah, como no Claro que me acuerdo Fede lobo Claro que me acuerdo Queda clavada en la mano De Baldur Y aquí nos enteramos De que el muérdago Rompe el hechizo de Freya El Aesir se emociona Porque por fin Puede sentir dolor La pelea continúa Y ahora si en equipo Padre e hijo Le meten unos buenos flechazos Y chingadasos Al viejo loco este Nuestros héroes vencen Y al final le perdonan La vida al viejo loco Pero este cabrón Es terco Y sin importar Que su maldición Ya no exista Sigue con la idea De matar a la madre Sabiendo que nunca Va a cambiar de parecer Kratos lo toma por el cuello Y entonces Lo mata Rompiendo el ciclo De violencia En el que los hijos Y los padres Se matan entre ellos Lo raro Es que Freya Se recontra cabrea Y promete que algún día Mi hijo si era drogo Pero no se lo merecía Eres bien descabellado Esparta no va a pagar Por lo que acaba de hacer Además de que es un monstruo Ni siquiera su propio hijo Sabe bien quien es En este momento Kratos se sincera Con su chavo Diciéndole que viene de Esparta E hizo un trato Con un dios Que le costó su alma Mató a muchos Que se lo merecían Pero también mató A otros que no Sobre todo mató A su padre Zeus Atreus cuestiona Si de esto se trata Ser un dios Ahora es el programa De música Matarse entre padres E hijos No, le contesta su padre Nosotros somos Los dioses Que elegimos ser Oh si, oh si Que asco O esos cadenitas Mira papá Se parece a ti Eres famoso Enormes murales No es cierto Nuestros héroes Suben a lo más alto De la montaña En donde juntos Esparcen los restos De fey Ay tan bonito Tan bonito Tan bonito Y revelando El verdadero nombre De Atreus Los gigantes Lo conocían Como Loki Loki Entonces el Atreus De grandes De los vengadores Hiddleston Eso me prende Eso me calienta La historia La historia termina Cuando Kratos Le cuenta a su hijo Que su nombre Atreus Lo tomó Así se llamaba Un compa De la uni La madre ya se transformó En Arnia Tengan cuidado Al inicio del fin del mundo El Ragnarok Luego viven Diferentes aventuras Como que ayudan A fantasmitas Vencen más enemigos Y también enfrentan A las Valkirias Las cuales están Corrompidas En su forma física Por culpa de Odín Nuestros héroes Las liberan Enfrentándose A la reina De todas ellas Ah esta es la reina Esta es la reina Chat Si verdad Esta es la única Que me hace falta A mi no la he vencido Física por culpa de Odín Nuestros héroes Las liberan Enfrentándose A la reina De todas ellas Si Ah Mira tú Una mujer ultramamadísima Licenciada ultraluchona Demoníaca Domadora espectral Que al ser liberada Promete que las Valkirias Estarán en su bando De aquí en adelante Ah Que linda mujer Como quisiera ser El dueño de su corazón Después de todas Estas aventuras Nuestros héroes Ahora si Se echan un coyotito Y aquí Atreus Tiene un sueño Ah que cabrón Quiere ese ese güey eléctrico Viene a visitarlos Ah que cabrón Ah que cabrón Ah que cabrón Nuestros héroes Thor se vengará Por la muerte de sus hijos Porque Odín lo anda buscando Que tan importante es Loki En esta historia Cuando llegará el Ragnarok Freya se va a vengar Y sobre todo Y lo más importante Kratos Va a morir o no No te pierdas La continuación De esta historia En God of War Ragnarok Hola verga Hola verga Nosotros crearemos Nuestra vida Ah si Ah si Ay perro Falta perro mamón Que a su vez También se traduce Como el gordo bélico Muchas gracias Hasta los que llegaron A este punto Por ver el video Completito Si llegaste Hasta este minuto Coméntame En la parte de acá abajo Yo llegué Hasta este punto Ahora ya sabes todo Todo lo más importante De God of War Ya puedes jugar God of War Yo llegué Vamos a estar jugando En vivo y en directo Los inicios Hasta este punto En mi página de Facebook Que te dejo acá Y también en la descripción Aquí está la página El horario Ahí vamos a estar Totalmente en vivo Por supuesto Totalmente en vivo De la campaña Aquí en el canal Fede Lobo En YouTube Porque somos muy fans De God of War Uy 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 Que fans Ya termina el video Ya se suena Pues si Pero ya duró una hora O sea que Tiene de malo Que dure otra media hora De más Y ya aquí platicando Yo despido amigos Muchas gracias Por apoyar este tipo De videos Y este canal Nos vemos En el próximo video Muchas gracias Bye Bye Pues muy bien Mi queridísimo Fede pechos Fede nalgas Fede nariz Y Fede todo ¿Vale? Muchísimas gracias Ese Fede Ese Fede Ese Fede Ese Fede De veras De veras De veras De veras Nombre 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 en serio Nombre en serio Ay 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 que cabrón